A todos por su presencia en esta tarde y damos inicio el día de hoy a la sesión de Héroes o Villanos con el licenciado José Manuel Villalpando y el tema de hoy es Gustavo de Azordaza, bienvenidos. Bien, gracias, muy buenas tardes. Me da gusto verlos de nuevo y estar aquí otra vez en Monterrey. Cuando llegué aquí me preguntaba cómo se hace para tener una ciudad tan limpia y ordenada y descubrí que la solución es tener autoridades que no sean del PRD. En fin, si vieran a la Ciudad de México llorarían de tristeza de cómo estamos. Bueno, antes de empezar a entrar a la materia, estaba yo allá afuera en el lobby del museo y observaba la pieza del mes que exhiben aquí y es un retrato, una pintura muy bonita de José María Morelos de Pavón en ocasión de que hoy, 30 de septiembre, es día de su cumpleaños, naturalmente, pero del año de 1785. La pintura, bueno, es la pintura conocísima de Morelos, pero si tienen oportunidad, ahorita que terminemos, vean los documentos que están allí anexos. Uno de ellos es la boleta de entierro de Morelos, que no tiene mayor cosa más el dato curioso de que lo sepultan sin cortarle la cabeza como Hidalgo. Pero el otro es la fe de bautismo, que es un documento excepcional. Es un documento que nos demuestra muchas cosas en un solo párrafo y que de alguna manera evoca cómo era la vida en el México virreinal, debido a la estamentación social y a la marcada segmentación de la sociedad por clases. Una sociedad en la cual era casi imposible abrirse camino de una a otra porque la discriminación era la norma de todos los días, y el propio Morelos, cuando llegue la hora de lanzarse a la independencia y cuando decida leer los sentimientos de la nación ante el Congreso Chepancinco, él dirá que no haya más distinción entre los mexicanos que el vicio o la virtud, porque el color de la cara en nada importa. Pero bueno, el documento es esencial y muy bonito porque describe muchas cosas. Si lo leen ustedes y me hacen ese gran favor y honor a la salida, se fijarán en un detalle curiosísimo. Dice que el cura bautiza al niño José María Morelos y Pavón, hijo legítimo, primera cosa rara, porque no era hijo legítimo de nadie, era un voladito por ahí, de Manuel Morelos y de doña Juana Pavón, y aquí viene la palabra mágica, que son españoles. Y vean a Morelos, Morelos es mulato. Es decir, ¿qué demuestra esto? Bueno, muchas cosas. No que Morelos era español, por supuesto, ni tampoco su papá era español. Ya examinada bien la genealogía de Morelos, sabemos que la madre era mulata, hija, a su vez de una esclava negra, de un señor poderoso que había tenido una hija con ella. Y el papá pues era un criollo, que pasó por ahí, la embarazó y se fue, como acostumbraban en aquel tiempo los señores. Pero hay una doble palabra, el juego doble, primero que sea legítimo el niño cuando no lo fue, y segundo que sea español cuando es mulato. ¿Qué nos demuestra esto? Nos demuestra, por una parte, repito, la discriminación social, y por otra, más grave aún, la corrupción terrible que llegaba hasta la iglesia. Esa fe de bautismo es copia, traslado de la original, que Morelos se manda a hacer para poder ingresar al colegio de San Nicolás Hidalgo, bueno, San Nicolás, hoy de Hidalgo, en Morelia, en Valladolid, cuando ya tenía nada más y nada menos que 25 años. Entonces, la historia patria es muy simpática porque pensamos que Morelos es un sacerdote muy bocado a su misión espiritual y pastoral, y la verdad es que no es cierto, ¿no? Nada más rápidamente, para cerrar el paréntesis, les diré que Morelos descubre su vocación sacerdotal cuando su mamá le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que tu abuelo, es decir, el señor que tuvo a una esclava con la cual la embaraza, fíjate que tu abuelo dejó un dinerito en una capellanía por si alguien de la familia se hacía sacerdote y el que ocupaba esa capellanía, que si se llaman técnicamente, ya se murió, entonces el dinero está vacante esperando que algún Morelos ingrese al seminario, ¿qué te parece, hijo? Y entonces don José María Morelos toma la decisión de su vida, mejor ser cura que ser arriero, pero a los 25 años de edad. Obviamente tenía que demostrar a qué condición social pertenecía, estaba prohibido en el clero de aquel tiempo que se recibieran como seminaristas y por supuesto como sacerdotes a indios y a castas, y Morelos era casta. ¿Qué hacer? Pues una fe de bautismo que dijera exactamente lo contrario, que era español. Yo siempre me imaginaba la escena, ya para terminar y cerrar este largo paréntesis, me imaginaba la escena cuando Morelos llega al colegio de San Nicolás, que tiene 25 años de edad, y he recibido, así como en cualquier escuela que el director recibe a los niños, a ver sus papeles, niño, he recibido por el rector que es el padre Miguel Hidalgo. Entonces debe haber sido una escena formidable porque Hidalgo, como platicamos la vez pasada, un hombre con ese gigantesco corazón y don de gente, y privilegiada inteligencia, inmediatamente debe haber descubierto de qué se trata, ¿no? Pues mira, aquí están mis papeles, me imagino Hidalgo leyendo la fe de bautismo, volteando a verlo, así que español, ¿no? Debe haber sido algo maravilloso y seguramente una especie de palabras entendidas, si no es que sinceras, Morelos le habrá platicado la verdadera razón de por qué tan tardía vocación sacerdotal cuando sus compañeritos en el colegio de San Nicolás, que es una especie de preparatoria para ingresar después al seminario, tenían 12, 13, 14 y 15 años. Entonces debe haber sido fantástico el baquetón de 25 con los niñitos, tocado en ese momento por la iluminación de ser sacerdote, ¿no? Entonces, pues, si me hacen el gran honor, vean el documento a la salida que es maravilloso y dice claramente que los papás son españoles. Y luego, se hacen tres pasos para atrás, miran el rostro del padre Morelos y van a ver qué españolote, ¿no? Pero bueno, en fin, ese fue el paréntesis. El tema de hoy es un tema muy interesante y creo yo controvertido. Primero, porque todavía no es historia. Algunos historiadores señalan así como una fecha mágica que la historia para hacerlo o para ser objeto de estudio histórico deben haber pasado por lo menos 50 años de los sucesos, cosa que todavía no ocurre en el caso del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Otros, un poquito más flexibles en los juicios, insisten en que por lo menos los protagonistas principales del suceso ya se hubiesen muerto. En este caso, pues ya se murió uno por falta del otro, ¿no? O sea, Echeverría. Entonces, bueno, tiene esos bemoles. Yo les puedo platicar simplemente que tenía yo exactamente 11 años de edad y la casa de mis padres está a la vuelta de lo que es el casco Santo Tomás, el Politécnico. Y sí me tocó presenciar una mañana de agosto, una madrugada de agosto, el tiroteo brutal, escuchar el ruido de los soldados corre y corre con las botas, con esas placas de metal que tienen los tacones y en las tapas y el paso de los tanques. Y en la mañana si sientas su mano y ver los tanques en la calle y haber escuchado en la madrugada el traqueteo de los disparos y los ametralladores. O sea, sí pasaron cosas que por lo menos se estremecieron a la Ciudad de México. También a ese tiempo, a ese año, al 68, se le asigna un papel relevantísimo en la historia de México y muchos historiadores asientan que fue casi casi el rompimiento del antiguo México para dar nacimiento al México nuevo. Algo que hoy me he cuestionado si eso no es, porque para nosotros, nosotros me refiero a los chilangazos allá en México, si pudiera hacerlo, pero hoy venía pensando que qué tanto eso impactó aquí, por ejemplo. Es importante, no es importante. Entonces, no sé por qué tengo la impresión de que estoy hablando de un hito muy local, capitalino, y a lo mejor en otras ciudades, ya de Querétaro para arriba o de Cuernavaca para abajo, no es tan relevante como para definir el nacimiento de un México nuevo. a menos de que todavía pensemos a la antigüita con el centralismo histórico nacional que todo lo que sucede tiene que suceder en la capital y lo demás es provincia, cosa que yo creo que eso ya lo superamos, por eso estamos aquí platicando el día de hoy. Entonces, bueno, con esas salvedades, incluso preferiría que al final ustedes me aclararan a mí y que me enseñen a mí si eso importó o no importó para ustedes aquí en Monterrey, con esas salvedades platicaríamos el día de hoy un poco sobre la figura de este presidente que es Gustavo Díaz Ordaz. Como ya se habrán percatado hoy y la vez anterior, por supuesto que no soy de izquierda y a mí me cae bien Díaz Ordaz. Entonces, si digo esto, allá en México sí me abuchean y sale uno así como en los periódicos al día siguiente en la jornada y el desgraciado traidor y cosas así, pero bueno, aquí afortunadamente he encontrado gente más culta que lo que hay en la Ciudad de México o por lo menos menos con esos enjundios pasionales que todavía hacen que se pierdan los estribos. Díaz Ordaz es un presidente que en la Ciudad de México, por eso quiero aclararlo, allá es quizás el más odiado de la historia de nuestro país. Un título o una categoría que quizás, bueno ya nadie, le pudieron haber disputado en cierto momento Don Porfirio después de la revolución cuando decían que era el más abominable tirano que había habido en la historia de México y quizás después de la reforma Santana, otro abominable infeliz, ¿no? Pero a pesar de eso Don Porfirio le ha ido mejor, salen las películas de Joaquín Pardavé y finalmente como que ya hubo un perdón después de que hicimos la telenovela El vuelo del águila y Santana pues no pasa a ser un personaje de opereta, ¿no? Muy divertido porque hoy ya sabemos que él no vendió la patria, es decir, Estados Unidos lo había tomado fuese quien fuese el presidente, o sea, no había vuelta de hoja, ¿no? A él le tocó perder porque siempre perdía, pero bueno, pero eso era normal, ¿no? De hoy en 15, vamos a hablar de Santana que es otro caso como para el psicólogo, ¿no? Para psicología histórica, pero ya lo veremos, eso de hoy en 15 días. Entonces, pues, don Gustavo se lleva en la Ciudad de México el premio mayor del odio, repito, en algún momento el más odiado fue Santana, después el más vituperado fue don Porfirio, pero llegó don Gustavo y se llevó el récord, nadie hay peor que él. Todo por un acontecimiento, la represión estudiantil del 68. Y si la nueva historia impide que a los hombres los juzguemos por un solo acto, sino que hay que valorar todo lo que hicieron para descubrir que no hay nadie bueno ni malo, sino que todo es un conjunto de grises y de negros y de batices, blancos, oscuritos, en fin, luces y sombras que vive todos, cada uno de nosotros tenemos así, la conformación humana, pues a don Gustavo a mí se me hace muy feo condenarlo nada más porque se murieron como treinta y tantos chamacos, ¿no? Porque no fueron más. Hace un rato comentaba con alguien que de haber sido una sangría crudelísima, horrible, matanza tremenda, hoy, aprovechando que hay una fiscalía para desaparecidos del 68 que no puede progresar como ustedes bien saben, habría en el Zócalo la Ciudad de México 100, 200, 500, 700 o mil mamás con sus pancartas pidiendo que aparezcan sus hijos, como sucede en Argentina con las Madres de Mayo, como sucede en Chile con todos los casos que se presentaron en la Comisión de la Verdad, que son miles, miles, y aquí en México no ha habido mamás que se presenten a declarar que su hijo falta, bueno, una que otra que sí, que ustedes conocen, pero bueno, es otra historia que algún día platicaremos, eso es una historia más para acá, pero en el 68 no hay nadie que reclame a sus hijos perdidos y es la parte más intrigante, inquietante, misteriosa de esta historia, que no tiene solución, hay quienes dicen como Carlos Fuentes bueno, lo dijo cuando era de izquierda, como ya es de derecha, ya no, que eran 500 y tantos muertos, Elena Pornatoska también dice que son casi mil muertos, pero nadie los ha visto y no están las mamás para reclamarlos, entonces este es un punto que nadie aclara, la propia fiscalía cuando habla de genocidio no lo prueba, entonces es un problema, no ustedes sepan, pero bueno, a mí hace tres años cuando se creó la fiscalía me lo ofrecieron primero que a Carrillo Prieto, a mí y a Clemente Valdés otro abogado y como los dos dijimos que no, el que lo aceptó que quería hueso era él, se metió en eso y por eso no sale, ¿a quién se le ocurre genocidio? yo hubiera hecho otra cosa, pero bueno, en fin, ¿quién es Díaz Ordaz? bueno, es un político extremadamente hábil, astuto, inteligentísimo, cultísimo, pero con un carácter feo, muy feo como era su propio rostro, no sé si ustedes hayan leído la magnífica descripción que de él hace Enrique Krause en Presidencia Imperial, Enrique Krause tuvo la fortuna de que ha sido el único historiador que ha podido consultar las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz que su familia no quiere publicar, ni menos ahora, si las publica ahorita sería como atizarle a López Obrador, ¿no?, que se lanzara a la guerra de venganza por algo que no sucedió y yo creo que tenemos que esperar como unos 20 años más para que se publiquen, para saber qué pensaba el presidente lo que fue su gobierno. Es un hombre que tiene un origen muy humilde, que se desempeña en el servicio público en puestos de mucha controversia y de contienda por conseguir asuntos muy, muy difíciles, le toca lidiar con sindicatos, le toca lidiar con obreros en huelga, le toca lidiar con universitarios en huelga desde que es muy joven, y tiene además el talento para haberse colocado como el hombre fuerte o el hombre consentido o el discípulo o el hijo que no tuvo, un personaje de los años 30's que era casi todopoderoso, me refiero al general Maximino Ávila Camacho, este sí, el hermano incómodo de su hermano, del presidente. Maximino era un hombre tosco, feroz, muy brusco, que tenía además la pasión de ordenarle a su hermano menor, que era el presidente de la república, lo que debería ser, y tenía además el sueño de sucederlo. Ustedes bien saben que el presidente alemán, Miguel Alemán, no se lo sepan, era un hombre que corría con suerte, cada obstáculo en su camino se moría por razones misteriosas. Un día quería ser gobernador de Veracruz, no consigue, pero el gobernador electo se muere. Otra vez quería ser presidente de la república, pero Maximino no quería y se muere Maximino. Entonces son misterios de la vida que se van abriendo camino y que hacen que vaya creciendo el presidente alemán. Pero bueno, el caso es que Gustavo Díaz Ordaz se forma y se forja bajo la batuta y bajo la férula magistral de Maximino Ávila Camacho y es quien enseña las artes del oficio rudo de la política. Pero al mismo tiempo es un abogado muy competente y muy talentoso. Tiene la gran virtud de que es un hombre con una capacidad de trabajo inmensa de 18 o 20 horas diarias, a ese grado llega a trabajar, que tiene además una forma de hablar privilegiada, con una capacidad oratoria, una elocuencia y una manera de construir frases fantástica y que además también tiene una virtud extraordinaria para los mexicanos de entonces y para los de hoy en día y los de siempre, una memoria de oro. No requería expedientes, todo lo tenía en la cabeza. Todo esto hace que se fijen en él y que lo vayan de alguna manera empujando en el camino de la política hasta que llega el momento que se convierte en senador allá por los años cincuentas, a principios de los cincuentas y le toca de compañero de Curul en el Senado de la República un hombre que es enteramente lo opuesto y lo contrario a él y que quizás por razón de la misma diferencia enorme de caracteres se convierten en amigos íntimos e inseparables. Díaz Ordaz es introvertido totalmente trabajador de pocos amigos un hombre de malas caras enojado siempre siempre con agobios agustias presiones y su amigote de junto es campechanón superficial ligero guapito ligador fiestero se llama Adolfo López Mateos exactamente lo contrario a él se parecen en algo los dos tienen dos cualidades ambos son de una inteligencia privilegiada y los dos a su estilo son espectaculares oradores nada más que uno vive la vida con verdadera alegría por pasión de vivir que es López Mateos y el otro vive la vida como si fuese verdaderamente la cruz que tenía que cargar toda su existencia paso a paso sufriéndola y el otro al contrario una explicación que aventura Enrique Krause y en la que creo es que López Mateos que desde muy joven padece los terribles dolores de cabeza los aneurismas bien sabía por las consultas médicas que tenía los días contados y que en cualquier momento se le reventarían y en cualquier momento se moría entonces quizás decidió desde muy joven disfrutar la vida disfrutar la existencia y si encontró un amigo que le hacía la chamba pues más contento todavía porque efectivamente desde que se conoce se hacen amigos López Mateos que era consentido de todo mundo porque tenía un carácter jovial alegre maravilloso y era encantador pues se consigue que su compañero senador Gustavo esté en todas sus comisiones mismas que siempre presidió López Mateos para que el viaje promueva para acá para acá y el que trabaja y el que se freta arrastrando el lápiz es Gustavo Díaz Ordaz pero se vuelven íntimos amigos la figura de López Mateos es determinante en la historia personal de Díaz Ordaz como ustedes bien saben finalmente uno le deja la presidencia al otro bueno en este momento hay que determinar tantito que es México para entonces México en los años cincuenta es un país que al terminar la segunda guerra mundial se ha vuelto un país próspero yo no diría rico pero sí en vías de ser un país económicamente muy sólido tiene la suerte que el presidente alemán que el presidente Luis Cortines en su momento el presidente López Mateos y el último el presidente Díaz Ordaz son de alguna manera los gobernantes que les toca presenciar ese momento económico que se llama todavía el milagro mexicano adelantándome un poco Díaz Ordaz es el último presidente de México que mantiene la paridad a dos cincuenta la inflación al dos por ciento anual y el crecimiento al siete punto cinco anual y la deuda externa a cuatro mil millones de pesos hoy tenemos algo así como veinte o treinta veces más nada más es decir son cuatro presidentes que tienen una rara virtud se definen a sí mismos fíjense bien esto como patriotas y entienden que el patriotismo es algo muy peculiar y muy especial que sí alcanzan a definir verdaderamente están convencidos de que México es un país libre y soberano claro ustedes me pueden decir que son otros tiempos y no había globalidad es cierto pero a pesar de todo son cuatro presidentes que deciden que México como país libre y soberano tiene necesidad de progresar de una manera muy diferente que la actual entendida muy diferentemente tienen una gran ventaja saliendo de la segunda guerra mundial México comienza a producir y a crecer ¿por qué? porque fuimos aunque se oiga feo decirlo de los países que ganamos más con la guerra nada más perdimos cuatro cinco avioncitos en el pacífico pero ganamos muchísimo porque Estados Unidos se convirtió en nuestro proveedor y en nuestro cliente que antes no lo era ¿a cambio de qué? dos de cuatro aviones muertos en el pacífico en las filipinas se cayeron se cayeron y ya cuatro muertitos y ya con eso nos fue requete bien si hay algún país que triunfó a costa de la vida de los demás países fuimos nosotros nos fue muy pero muy bien y entonces este concepto de país libre y soberano de un México mejor de un país verdaderamente independiente con un sistema político que se sabe en ese momento no sólo triunfador de la revolución sino que además se sabe la mejor opción para este país se convierte en un país con ciertos tintes autoritarios que tantos yo no diría que muchos es un país muy peculiar en el cual la dictadura si es que existió es una dictadura paternal de alguna manera un sabio historiador economista y hombre de letras de aquel tiempo Daniel Cosío Villegas lo definió muy bien con estos cuatro presidentes se encontró exactamente con don Porfirio colectivo exactamente igual estaba pasando con la revolución que con don Porfirio nada más que don Porfirio era un solo hombre que gobierna 30 años y aquí son cuatro hombres que gobiernan 28 pero resulta ser que el eslogan publicitario del porfirismo se lo recordarán seguramente de paz orden y progreso se repite exactamente en estos cuatro presidentes del PRI la paz el orden y el progreso sin que lo digan pero finalmente es don Porfirio que ha vuelto a nacer y que se repite en cada uno de estos cuatro presidentes el autócrata paternal que gobierna como un buen padre a su pueblo y entonces tienen perfectamente bien claro Gustavo Díaz Ordaz cómo debe obrar como político a toda costa la paz para mantener el orden y conseguir el progreso para colmo o para de bienes o de males es Díaz Ordaz y los Díaz Ordaz están emparentados con los Díaz Mori y Díaz Mori y Don Porfirio es decir hay por ahí entre sus venas sangre familiar si hicieramos un examen de ADN a los dos tienen ciertos rasgos familiares son del mismo tronco Díaz porque ambos son oaxaqueños en el año 1958 Adolfo López Mateos toma posición de la presidencia de la república y naturalmente a su amigo Gustavo lo lleva como secretario de gobernación a partir de entonces Gustavo Díaz Ordaz gobierna México los siguientes 12 años por algo muy sencillo el presidente es López Mateos que sabe quizás que sus días están contados que en cualquier momento muere que a lo mejor es de natural flojo y reventadito que a lo mejor no le importan muchas cosas y sabe que tiene porque lo sabe perfectamente bien sabe que tiene el apoyo la ayuda la colaboración de un hombre talentoso y eminentemente trabajador eficiente en grado máximo que es Gustavo Díaz Ordaz el presidente López Mateos en aquellos años decía el chiste se levantaba y le preguntaba a su secretario a ver secretario hoy que me toca viajes o viejas pero cualquiera de las cosas que hubiera sido el que se quedaba al frente del gobierno era el secretario de gobernación la verdad es que no era para tanto la verdad es que el presidente López Mateos pasa días terribles cuando es presidente de la república los ataques de cabeza los dolores de cabeza o los aneurismas son terribles en algún momento se llegó a contar que el presidente desapareció casi 16 días en los cuales tenía que encerrarse en Palacio Nacional o en su casa en habitaciones totalmente oscuras porque el dolor de cabeza era pavoroso y en ese momento no había operaciones neurológicas capaces de poder extirpar el aneurisma colocado en mitad del cerebro y la verdad de las cosas es que quien se encarga de gobernar para cuidar a su amigo es el secretario de gobernación entonces pues el hombre se ejercita durante 6 años como secretario para después ser 6 años presidente en otras palabras si alguien ha tenido una estupenda escuela para ser presidente de la república en este país fue Gustavo Díaz Ordaz entonces si se equivocó después pero como lo demostraré en un momento más fueron los mejores años económicamente hablando de este país entonces bueno buena parte de la planta de infraestructura nacional es de ese tiempo y todavía no lo superan entonces ¿qué tan malo es? ¿no? en fin es una pregunta que no tenemos respuesta todavía por supuesto pero bueno sigo el relato en este momento cuando es secretario de gobernación pasan varias cosas que son importantes para decidir el destino indudablemente quizás el afecto de López Mateos es la fundamental causa de la decisión que sea presidente de la república pero hay varias más que se demuestran andando en los 6 años que es secretario de gobernación por ejemplo quizás la más importante es que andando López Mateos de viaje por Asia un buen día llama el embajador de Estados Unidos cuando las crisis de los misiles en Cuba y le pregunta al secretario de gobernación oiga el presidente Kennedy quiere hoy en este momento una definición de México exactamente México apoya a Cuba o apoya a los Estados Unidos ustedes recuerdan que la posición de México respecto a Cuba a partir del bloqueo había sido en la organización de Estados Americanos que fue el único país que decidió no romper relaciones con Cuba e inclusive proteger a Cuba y defender a Cuba en el foro internacional y el presidente Kennedy estaba muy preocupado en cuál sería la reacción mexicana ante la crisis de los misiles y para sorpresa de todo el mundo el secretario de gobernación tomó la decisión de decir al embajador norteamericano que México en este caso preciso cuando había armas ofensivas nucleares en Cuba naturalmente apoyaba a los Estados Unidos cosa que le fue notificada al presidente Kennedy que lo informó así a través de su embajador en Naciones Unidas y para evitarse problemillas días soldados en México esa misma noche metió a la cárcel a todos los líderes de izquierda y mantuvo arraigado en su casa con guardia para que no saliera al expresidente Lázaro Cárdenas al mismo tiempo tomó el teléfono se pusieron a localizar no es como ahora tan fácilmente que en cualquier parte del mundo contestó el teléfono pero ponen a localarse al presidente López Mateos lo encuentran le comenta lo que ha hecho López Mateos lo apoya y según cuentan ese día se ganó la presidencia de la república tanto por el espaldarazo que le da López Mateos como por la satisfactoria respuesta que le dio al presidente Kennedy es decir así se ganan las presidencias supongo por aquello de las dudas se echaron tres, cuatro días en el bote de la izquierda y cuando las cosas se aflojaron ya los soltó porque le encantaba meter a la cárcel a la gente también es cierto sí era la respuesta más fácil del sistema el siguiente paso era desaparecerlos entonces el chiste de la época es que el presidente cuando era presidente de las sordas y se enojaba con alguien le decía mira tú escoge ¿qué prefieres? ¿destierro? ¿encierro? ¿o entierro? bien entonces ya todo el mundo prefería pues el destierro o el ya no vamos las tres R's que decía él bien el caso está en que le corresponde ser presidente de la república naturalmente conforme a la voluntad popular que voten las urnas pero en realidad por el dedazo del presidente López Mateos ¿cómo es como presidente Díaz Ordaz? la primera decisión que toma es designar como secretario de educación pública a un gran intelectual al famosísimo escritor Agustín Llanes creyendo como bien lo dijo que era apenas el único capaz de poder continuar la obra de los grandes secretarios de educación pública que había tenido México hasta ese momento pensemos en Justo Sierra Vasconcelos y sobre todo Jaime Torres Bodet entonces pues nombra a un hombre de primera línea candidato inveterado a un premio Nobel que nunca le dieron así como a su don Alfonso que tampoco se lo dieron nunca pero es un hombre pues de primerísima segunda decisión trascendental nombra quizás al mejor economista y banquero que ha tenido México como secretario de Hacienda a don Antonio Ortiz Mena que es un tipazo y un personaje maravilloso y la tercera decisión que es importantísima también nombra como secretario de la defensa nacional al último viejo de la revolución que todavía sobrevive al general Marcelino García Barraján o Barbaján como le decían algunos que es otro personaje también al que me tengo que referir más al rato tan extraño y tan difícil de entender que en sus manos queda o quedó la respuesta histórica a lo que pasó en el 68 hasta ese grado llega ahorita veremos por qué repito que es un año también perdón es un sexenio de logros económicos al por mayor y es el sexenio además también de la primera gran exhibición de México ante el mundo ustedes recuerdan bueno muchos de ustedes no recuerdan porque no había nacido yo creo pero muchos sí es el año del 68 de los Juegos Olímpicos de México es decir es la primera vez que México se exhibe al mundo pero es el año también y eso es capital del 68 en que se estrena las telecomunicaciones casi al instante de un continente a otro a través de la televisión este elemento es fundamental los que hayan vivido aquel tiempo se acordarán seguramente que en el año 68 porque yo me acuerdo bien aunque estaba niño pero me acuerdo bien una de las cosas que impresionaba ver en la televisión a principios de año en abril mayo junio son los tanques en Praga aplastando a los jóvenes checos y en los campos inicios los granaderos vestidos de azul franceses echándoles bombas a los estudiantes franceses y salía en la televisión este elemento es fundamental es fundamental hay otro más y los soldados entrando a los terrenos de Harvard y de Yale empujando a los chamacos norteamericanos que no querían ir a Vietnam ¿se acuerdan de eso? todo eso pasa en ese año este es el ambiente internacional que se está viviendo en el mundo que hay que tenerlo en cuenta problemas por muchas partes del mundo y en México las vísperas de la Olimpiada el presidente es un hombre el presidente de Azordaz es un hombre muy singular sus colaboradores reconocen que tenía una mente brillantísima capaz de entender inmediatamente los problemas mediante un ejercicio mental de análisis y de síntesis brillantísimo con una mente entrenada para poder desagregar los problemas separarlos en partes y volverlos a armar porque tenía la afición rarísima de que era quizás el mayor experto en México de desarmar y armar rompecabezas le fascinaban los rompecabezas mientras más grandes y complicados mejor y nadie tenía la velocidad que él tenía para armarlos para este juego de niños pero indicaba un desarrollo brutal de cierta capacidad intelectiva que es el análisis sintético reducir a problemas menores y volver a juntar el hombre era pues quizás superdotado quizás antes que Salinas el presidente con mayor coeficiente intelectual que hemos tenido el de hoy no cuenta no hay este examen que lo alcance fíjense bien esto el presidente Díaz Ordaz se entera de que estalla una gresca entre estudiantes en la Ciudad de México lo cual indica primero que el conflicto es exclusivamente capitalino no sé si aquí haya pasado algo yo creo que no pasó nada aquí en Monterrey o cositas seguramente pero no sé si habrá pasado algo algo grave pero es casi casi es un movimiento local citadino capitalino más bien segundo el movimiento estudiantil se quedó en eso movimiento estudiantil nadie más salió a apoyar a los muchachos lo cual marca un importante distingo de Praga y de París en Praga son los muchachos que empiezan los problemas pero salen los obreros salen los maestros salen las amas de casa pero en la Ciudad de México no son los puros muchachos y tercero quizá contra su voluntad es algo que nunca sabremos la primera respuesta a la autoridad es aplacarlos a manguerazos y macanazos que eso quizás fue el error el error inicial un error inicial que consistió pues en una reacción violenta a la autoridad local que emplea la policía a los granaderos para que los macaneles los mojen y los los hagan correr en lugar de haber negociado con ellos ¿qué hace el presidente? el presidente ofrece como él dijo su mano para empezar a negociar pero pensó que estaban todavía en las épocas quizá en las épocas quizá de Alemán o de Ríos Cortines o del propio López Mateos cuando bastaba la palabra presidencial para que todo mundo se disciplinara y entendiera es decir pensó que era como Don Porfirio que la simple palabra de Don Porfirio bastaba para ordenar el mundo entero por lo menos el mundo mexicano y Díaz Ordaz no tuvo en cuenta que estaba en 1968 en el mes de septiembre en un mundo que estaba lleno ya de información de lo que los estudiantes hacían en Praga en París y en Estados Unidos esta parte se le fue él tan inteligente tenía un defecto no veía televisión porque la despreciaba entonces como no se enteraba de qué pasaba leía nada más el Excelsior entonces no sabía nada más del mundo en cambio los chamaquitos pues en su casa ponían las noticias o ponían cualquier cosa y estaban viendo los macanazos en Praga y los tanques en Praga y los soldados en Francia y los Estados Unidos y viendo que todo el mundo los muchachos están haciendo de las suyas ese daño de las minifaldas ¿se acuerdan ustedes? es el año que empieza a aparecer el LSD y las drogas esas durísimas que había en aquel tiempo es el año de vive el amor y amor y paz y no sé cuántas cosas o sea es un año en el que es un movimiento mundial yo no sé si bueno o malo de despertar de la juventud es el año en que mi papá porque a mí que traía el pelo un poquito más largo que aquí realmente se escandalizó y me mandaba a la peluquería a rapar así me lo hizo mi papá a mí porque me dejé pasar aquí que se me subía las orejas ahorita por supuesto ni loco lo traería así por el calor pero bueno en aquel tiempo osaba a uno que el pelo fuera un poco más largo o a mis hermanos la minifalda y mi papá se ponía pero como y quizás con razón ahí voy a esa parte voy bueno vamos a esa parte una vez ¿qué quieren los estudiantes? bueno quieren muchas cosas depende del lugar hay veces en Praga por ejemplo los estudiantes quieren lo que ellos llaman el socialismo humanista están cansados de la dictadura rusa y quieren ser socialistas sí pero libres de la dominación de los rusos de los soviéticos y quieren un socialismo a su manera es curioso como muchísimos años después uno de los líderes juveniles del movimiento de Praga que se va a la cárcel termina el régimen socialista sale de la cárcel es Vaclav Havel que es el presidente de la República Checa hasta 40 años después ¿no? en París pasa algo similar es un movimiento por el socialismo ahí son obreros y estudiantes en Yale y en Harvard son movimientos contra la guerra de Vietnam y en México es muy chistoso es un movimiento para que se disuelva el cuerpo de granaderos es decir las dimensiones de la aspiración según los propios documentos del movimiento en Praga en París en Estados Unidos y en México la nuestra es una cosa pequeñísima el pliego petitorio del comité de huelga dice cuatro cositas la disolución del cuerpo de granaderos que se enjuicie a los oficiales del cuerpo y de los soldados que tuvieron que ver en la represión inicial tercero que se prometa que van a bajar de precio los transportes públicos para los estudiantes y cuarto que se suprime un artículo del código penal que se estableció un delito bárbaro que se llamaba disolución social por el cual cualquier enemigo del estado lo podría meter a la cárcel pero esas son las cuatro peticiones de los estudiantes mexicanos comparadas con las peticiones de los estudiantes franceses y dos de Praga y contra la guerra en Harvard entonces es algo extraordinario la pequeñez de las peticiones comparadas con el nivel de la juventud mundial y es algo extraordinario la violenta reacción creo yo extralimitada del gobierno que hizo lo mismo que hicieron en París por algo tan pequeñito y tan minúsculo hoy en día por supuesto los sobrevivientes líderes del 68 dicen que se fue el parteaguas de la democracia mexicana pero bueno ustedes recuerden también que México es un país muy curioso en el que los mártires de cualquier cosa viven de eso entonces hay 30, 40 líderes del 68 que siguen viviendo de ser líderes del 68 y hasta cobran de eso en serio hay partida hasta presupuestal para que mantengan ahí si se han fijado cuando el fiscal Carillo Prieto va a interrogar a cualquier fulano van tres o cuatro o cinco que es el consejo consultivo de la fiscalía que son veteranos del 68 que viven de eso les pagan por ser eso por ser veteranos del 68 entonces es muy bonito porque este país da para esas cosas entonces es la única parte del mundo entonces es un buen negocio ser mártires del 68 el caso está en que no tienen más que pedir y no piden nunca nada más repito hoy en día lo toman como un parteaguas de la democracia por eso yo tengo mis dudas yo creo que fue más bien el terremoto 85 una mayor sacudida social que el 68 pero ese es mi juicio muy personal entonces los estudiantes piden casi nada y el gobierno creo yo si se extralimita en la represión acontece algo verdaderamente curioso el secretario de gobernación que Luis Echeverría que aquí es también ahorita veremos es la figura más más difícilmente de decir que tenemos en este momento quizás se le pasa la mano pide la ayuda del ejército y el ejército aquí sí hay que reconocerlo irrumpe de una manera bárbara en el edificio de la Escuela Nacional Preparatoria tan bárbara que utilizan una bazuca para derribar una puerta de 300 años o sea una joya del arte barroco mexicano la tiran a bazucazos o sea para sacar a muchachos que están armados de piedras y de bombitas Molotov que son refrescos llenos de gasolina de casa entonces como que es un poquito exagerado creo yo que aquí lo que pasó fue que el concepto de autoridad que tenía el gobierno de la república se sintió ofendido se sintió tocado se sintió lastimado y decidieron actuar con mano dura pero se les pasó la mano o sea era demasiado para lo que estaba pasando hace unos días un amigo mío me decía bueno es que el movimiento 68 se hubiera resuelto con el cuerpo de bomberos de Jalapa a manguerazos pues sí pero echaron al ejército es decir fue demasiado quizás los bomberos efectivamente a manguerazos hubiera acabado el problema pero fue demasiado ¿cuál fue la respuesta? la respuesta fue algo muy curioso es el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México el ingeniero Barro Sierra quien se enoja por la violación de la autonomía universitaria por el bazucazo y la entrada de los soldados y organiza una gigantesca marcha de toda la universidad en pleno por todo la avenida de los insurgentes el rector por supuesto en la historia ya de este tiempo como se maneja Díaz Ordaz es el mendigo asesino y el hombre bueno y el hombre bien es Barro Sierra ese es el bueno de la película en una historia tan maniquea como es la mexicana creo yo que creo yo que porque es de pura creencia no es historia todavía creo yo que el gobierno pues exageró en la represión ante las mínimos las mínimas peticiones que hacían los muchachos pero Enrique Krause tiene una teoría muy buena aunque fueran mínimas las peticiones aunque fueran una nadería el gobierno por ser el gobierno no puede ceder porque la autoridad es él y entonces no cedo y no disuelvo a los granaderos y no bajo el precio de los camiones es decir que hubiera costado nada pero hay un ingrediente más alguien que hoy suponemos que fue el secretario de Gobernación Luis Echeverría alguien le informa al presidente de la República que han descubierto el origen del movimiento estudiantil y que consiste en una red internacional comunista que quiere poner en grave peligro y en descalabro a México en la víspera de los Juegos Olímpicos para que la Olimpiada fracase y México quede en el ridículo internacional y entonces Hildo de Sordaz se enoja antes era poquito enojo ahora sí se enoja de a de veras en un discurso que le da a su gabinete dice que no me toquen a México y cuando dicen eso que los comunistas internacionales que han levantado a la gente en Francia en Estados Unidos también quieren levantar a la juventud mexicana para ponernos en el ridículo y que no se realice la Olimpiada recuerden ustedes que la matanza final dice que matanza es el 2 de octubre y la Olimpiada se inaugura el día 12 es decir 10 días después y toda la gente fue a los estadios todos muy contentos se les había olvidado es la parte increíble de la historia o sea ¿por qué la gente va a los estadios? hubiéramos estado de luto ¿no? 500 familias de luto ¿no? tampoco a todos nos los prohibieron pues no tampoco el caso está en que Díaz Ordaz toma muy a pecho y los pocos párrafos que se conocen de sus memorias es exactamente esos hay una infiltración comunista en México que pone en peligro la paz en víspera de la Olimpiada y entonces sí decide hacer algo serio para colmo después de la marcha de la universidad encabezada por el rector el comité de huelga decide marchar al Zócalo y ahí van los muchachos al Zócalo y cometen hoy sería una ridiculez pero en aquel tiempo era una afrenta y un sacrilegio gravísimo cometen el pecado de Isar en el hasta bandera del Zócalo una bandera rojinegra de huelga uy no lo hubieran hecho ¿no? digo hoy en día ya sabemos que no es para tanto y esas cosas pasan en Estados Unidos ya ven en casa la bandera de la luz en el traje de baño pero bueno en el México del 68 los símbolos patrios son verdaderamente sagrados tan sagrados que al día siguiente habrá una enorme manifestación de burócratas para desagravear la bandera nacional y hacen toda una ceremonia y medio rara para poder Isar nuevamente casi casi la bendicen la bandera mexicana tricolor pero hacen algo peor los muchachos llegan con botes de pintura y pintarrajean las paredes del palacio nacional y le ponen por supuesto casos horribles ¿no? asesino y GDO perro y no sé cuántas cosas le ponían ahí feas y al día siguiente el procurador general de la república don Julio Sánchez Vargas quien de eso me lo ha platicado él a mí todavía está vivo me comenta esto que el presidente le dijo oiga estoy muy ofendido tocaron el símbolo de la nacionalidad y don Julio pensaba que era la bandera y no el presidente se refería al palacio nacional don Julio decía si ya mandamos quitar la bandera y va a una ceremonia no 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 venga a ver y le enseñó el palacio nacional con las las palabrotas ofensivas a él y entonces don Julio me plática que dice bueno ¿cuál es el símbolo de la nacionalidad para el presidente? el presidente creía verdaderamente que él era el símbolo de la nacionalidad ¿qué pasó por la mente del presidente de Azorda? he platicado esto con don Julio que es un viejo simpatiquísimo pues que a los presidentes mexicanos les entra una especie de trauma por llamarlo de una manera un conflicto psicológico fuertísimo que yo llamaría el conflicto o el trauma de Juan Escutia es decir se envuelven en la bandera nacional ¿se han fijado? es un trauma muy repetitivo les voy a platicar un ejemplo que no viene al caso pero es ilustrativo ¿se acuerdan ustedes que hace unos 15 años un mexicano astuto y de esos habilidísimos se robó de la Biblioteca Nacional de París el Códice Oban se lo robó se lo robó salió y viró la seguridad francesa y vámonos y fue a dar a Cancún donde iba a entregarlo al comprador gringo que lo había encargado nada más que la Interpol se da cuenta y lo agarran en Cancún llevando ya el documento de una mano cuando iba a entrevistarse en algún otro hotel con el comprador que lo agarran y al tambo ¿qué hace el mexicano para salvarse? lo robé para México eso se llama ese es Juan Escutia entonces todos los mexicanos decimos ¡ah! y lo van a meter a la cárcel al contrario merecen un monumento ¿no? bueno eso les pasa a los presidentes mexicanos y Díaz Ordaz me cuenta don Julio Sánchez Vargas le pasó lo que le pasó al presidente Juárez también recuerden ustedes que el presidente Juárez cuando parte al exilio hacia el norte que llega hasta lo que hoy es Ciudad Juárez antes pasó el norte pues él lleva la patria en sí mismo o sea él es la patria él es la soberanía él es la independencia él es la libertad él es México bueno el presidente de Azordaz sentía que él era México esto obviamente es producto del ejercicio del poder no nos pasa a nosotros porque nosotros no somos nada ¿no? no andamos en esas líneas pero si estuviéramos sentados en la silla del águila quién sabe qué sentiríamos ¿no? o sea nunca lo probaremos a Dios gracias pero Emiliano Zapata decía esa silla está maldita el que se siente ahí se embruja sí ha de ser cierto ¿no? hoy don Julio a sus casi 90 años de edad me platica que el presidente le entró ese 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 conflicto de sentirse él la nación es decir las ofensas no eran a Gustavo Díaz Ordaz eran a la nación mexicana pasa algo que es muy muy extraño la olimpiada repito se inaugura el día 12 y el día 2 de octubre está anunciada un mitin y una marcha en Tlatelolco en las plazas las tres culturas y ese día como ustedes bien saben hay una balacera hay X número de muertos repito Carlos Fuentes dice que son más de 500 las crónicas oficiales no hablan más de 30 entre ellos tres soldados y durante mucho tiempo pues se quedaron las noticias en el que el ejército había entrado a balazos y a vallametazos a reprimir la manifestación si ustedes recuerdan hace unos años apareció un video más bien una película de cine de esas de Super 8 antiguas en la cual aparecen escenas que son reveladoras van entrando los soldados a la plaza pero de repente se detienen se tiran al suelo y comienzan a disparar hacia arriba ¿se acuerdan de ese video? una película es decir los soldados nunca disparan contra la gente disparan contra arriba y bueno todo el mundo se pasa ¿qué pasó? el gobierno en ese momento argumenta que se trata de estudiantes que desde arriba están tirándola al ejército y hace unos años también aparecieron las memorias que no son memorias nada más una carta y sus documentos del general Marcelino García Barragán que es importante que hablemos de ellos el general García Barragán repito era un viejo revolucionario quizás el último y cuenta él que en una reunión con el secretario de Gobernación Luis Echeverría y con el presidente de la República el presidente le pidió oiga pues hay que ayudar al secretario de Gobernación hay que restablecer la paz pública y que Echeverría le dijo sí que entren los tanques y el secretario de Defensa le dijo con todo gusto nada más que usted me haga una orden por escrito señor presidente algo se hicieron de palabras y García Barragán le dijo mire señor presidente en Francia en ese momento acaba de caer Charles de Gaulle el ejército se negó a atropellar al pueblo y el ejército mexicano que es un ejército de soldados del pueblo no puede atropellar a los hijos del pueblo que son los estudiantes total acordaron en que bueno nada más ayuden a que se conserve el orden no intervengan esténse por ahí efectivamente están por ahí entran a la plaza para dispersar la manifestación y les disparan en los papeles de García Barragán publicados hace poco aparecen unos documentos que son tremendos los documentos demuestran que son los oficiales del estado mayor presidencial vestidos de civiles los que desde arriba de los edificios disparan contra el ejército y contra los estudiantes es decir hoy ya está probado que el ejército cayó en una trampa también ¿de quién fue la orden? no se sabe el jefe del estado mayor presidencial del presidente de soldados todavía vive pero como tumba es el general Gutiérrez Oropesa y el presidente de soldados ya está muerto y Echeverría pues Echeverría ¿no? ¿quién fue el gran culpable en esta en este suceso? el presidente por supuesto y él lo entendió así el presidente de soldados era un hombre que no se no se asustaba ante nada y ustedes recuerdan al año siguiente en 1969 en su informe de gobierno él dijo claramente que aceptaba toda la responsabilidad legal social moral ética jurídica política y todas de todos los sucesos ocurridos en el 68 y yo creo que lo que dijo era cierto pero hay algo más se echó la culpa por completo que quizás si la tenía ¿eh? pero se le echó fíjense bien esto a mí se me hace dramático no por reconocerse culpable sino para proteger al sistema ¿por qué? porque tenía que dejar limpio al sucesor y el sucesor fue como ustedes recuerdan Luis Echeverría aunque luego luego don Gustavo se andaba arrepintiendo cuando vio cómo se comportaba pues ya no pudo echarse para atrás es decir el sistema tenía su propia ley el sistema tenía su propia dinámica y el sistema tenía sus propias reglas que ni el propio presidente de la república podía romper es un presidente muy muy singular alguna vez un intelectual Ricardo Garibay que trabajó con él le hizo una serie de entrevistas que el presidente respondió con una enorme sinceridad voy a decir una palabra muy fea pero es textual le preguntó Ricardo Garibay señor presidente bueno y qué siente usted o sea qué siente la gente el pueblo la historia y Díaz Horas dijo esto al carajo con el pueblo y con la historia cumplí con mi deber cumplió con su deber no lo sé lo que sí sé es que cuando entrega la presidencia a la república entrega el país menos endeudado en nuestra historia el país con menos tasa inflacionaria el país con más empleos proporcionalmente hablando hoy estamos mucho más el país con menos deuda externa el país con mayor producto interno bruto un país muy diferente al actual lo voy a poner en mi caso personal un país en estos años del gobierno Díaz Ordaz en que mis papás profesores universitarios con un crédito del Issste pueden comprar una casa en la colonia de Valle en la ciudad de México hoy un profesor universitario con un crédito del Issste no hay créditos pero hipotecarios ya para empezar se puede comprar una casa en una unidad habitacional a la salida de la carretera Puebla en la colonia de Cristo de Oriente es decir es la diferencia de país entonces fue un buen presidente o fue un mal presidente es bien difícil todavía a estos tiempos a esta distancia poder calificarlo repito no sé si aquí en Monterrey si sea un parteaguas como lo es para el Distrito Federal porque allá los ánimos están muy caldeados y recuerden ustedes que nuestros políticos mexicanos y los partidos políticos especialmente los nacionales toman a la capital como rehén y como si fuese el reflejo y espejo de toda la nación y allá siguen pensando que allá todo lo que se decide allá es la verdad para todo el país yo sí pensaría que más que el 68 hay otros momentos de la historia de México contemporánea que marcan el camino de la sociedad democrática pero repito es una historia muy fresca y preferiría por esta ocasión que es historia muy cercanita que casi casi eso es crónica y plática que mejor intercambiáramos opiniones y que ustedes me ilustren a mí de cómo se ven las cosas desde acá gracias así que ustedes quieren pues mejor platicamos un poquitín les prometo que aquí si vas con Santana no los dejo ni hablar mándeme lo que salió en la televisión cuando él habla y se echa la culpa y dice que la mayoría eran estudiantes que no se acercaban a sus padres y que eran marihuanos de familias él decía claramente de familias dispersas y con problemas de divorcio y cosas así mi pregunta es la gente en esa época cuando oye ese panfletazo ¿qué dice? o sea me quisiera tratar de entender la mentalidad de la época bueno el discurso del presidente de las hordas paradójicamente es el discurso de los papás del tiempo es decir difícilmente un papá podría estar en desacuerdo con el presidente es una época terriblemente difícil para los chamacos quizás hoy ya nos acostumbramos a que los chavos sean así pero es el primer año que se comportan así antes no se habían comportado así alcohol drogas minifaldas fiestas pelo largo mugrosos en fin era una gran novedad y un gran escándalo para los padres de familia los que son aquí contemporáneos míos se acordarán cómo se ponían los papás en aquel tiempo o sea no pudieron salir llegar a las 10 de la noche porque ¿qué onda? estás en la calle es un perdido ¿no? entonces el discurso del presidente es un discurso que encuentra eco en los papás y lo más extraño repito es que sean los muchachos los que están en la calle pero no salen los obreros no salen los padres no salen el sector popular no sale nadie más son ellos solos nada más entonces probablemente el presidente tenía razón por una parte en que los papás no cuidaban a sus niños y también quizá tenía razón en que parte de la ola mundial comunista tuvo algo que ver ¿eh? hasta que era no lo sé pero obviamente ahí me extraña muchísimo y es la parte que comentábamos al principio que los ideales del movimiento nuestro sean tan ridículamente infantiles que tal el jefe de la policía y los granaderos comparados con lo que pasa en Praga ¿no? donde había ideal un ideal grande ¿no? socialismo humanitario y se enfrentan a los tanques soviéticos de la de veras y aquí quitar al jefe de la policía o sea se me hace algo muy ridículo ¿no? sí mándenme eso ¿cómo no? don Gustavo era un personaje como fueron muchos nuestros presidentes no todos de una solidísima vida familiar pero es un hombre tan terriblemente enérgico como papá que uno de sus hijos que ustedes saben Alfredo sale drogadicto borracho y se muere en un pasón o sea es el que era amante de Thalía o sea si es un cuate pero los otros dos no es decir doña Guadalupe era una mujer excelente la esposa entonces es un padre de familia muy a la antigua muy muy riguroso pero con una vida familiar ordenada quizás muy enérgico pero ordenada muy muy ordenada como lo fue la vida de Miguel de la Madrid como lo fue la vida de Ernesto Cedillo como lo fue la vida de Manuel Ávila Camacho curiosamente va uno a uno es chistoso no si no Miguel Alemán era una bala perdida le tiraba todo lo que se movía don Adolfo ya no pues estaba ya muy grandecito y don Adolfo se casa con la esposa que es primera dama en segundas nupcias cuando ya se le había acabado la batería y la señora si era pero de almas tomar no era terrible doña María de Aguirre era la administradora de todos los cabarets y burdeles de la Ciudad de México eso es sabido López Mateos también estaba vivía un matrimonio ficción con doña Eva y al final se casa con una chica Saturni con la cual se casa por la iglesia cosa que no había hecho con doña Eva Gustavo Díaz Ordaz es muy regular en su matrimonio Echeverría es muy regular en su matrimonio lo que se da cada quien López Portillo pues ya sabemos como López Portillo Miguel de la Madrid quizás el más preciso en fin hay de todo su vida era normal no era un tipo amiguero ni un viejero era bastante moral en ese aspecto madre pues ese chisme yo creo que de la tigresa porque esa mujer no está en sus cabales si usted la ven no está en sus cabales habría que pensar en que el pobre presidente tenía muy mal gusto o sea era presidente de la república podría haber querido lo que quisiera no, lo que pasa es que ella lo contó en un libro que se llama A calzón amarrado háganme el favor ahí se llama el libro y entonces cuenta que según ella el presidente Díaz Ordaz le regaló hasta la cama original de Carlota o sea a lo mejor fue nada más un detallito de una noche de locura el presidente pero no creo que haya sido más allá no, era un hombre bastante estricto en cuanto a normas morales muy estricto repito hasta quizás demasiado porque un hijo se le deschavetó pero hay otros presidentes más amenos para esas cosas López Portillo es el más divertido señor Gúnez gracias le decía que a mí me tocó ver las manifestaciones las tres que hubo importantes si en Monterrey yo soy un poco bicultural soy regiomontano pero vivo allá casi chilango y si hubo participación de mucha gente mucha gente pueblo así como la del año pasado gente pueblo por enfrente de la oficina pasaban los helicópteros a la altura de la copa de los árboles filmando todos los que participaban no hacían ningún daño pero filmaban a todos y eso da miedo en México y daba más miedo entonces y hubo una serie de cosas pero por ejemplo usted no ha hablado del buen humor de Díaz Ordaz tampoco era tan feroz no, no, tenía buen humor sí, se vería de él mismo sí hay una anécdota muy buena el gobernador de Veracruz era López Arias un señor muy bajito medio contrahecho y con un problema facial que tenía en la boca chueca llega Díaz Ordaz a Veracruz en un día lluvioso a Vía Norte y el gobernador se disculpa porque también se sentían dueños del clima y le dice qué días tan feos sí, qué días tan feos y dice pues los López Arias no son muy lindos había aquella anécdota que le decían al presidente Díaz Ordaz que seguramente querría cambiar la capital de la República Mérida porque le dirían adiós lindo él los contaba en el mismo los chistes sí, sí y dicen que acusaban a los poblanos de ser hipócritas y doble cara y si yo tuviera doble cara no usaba esta así es efectivamente y sí hubo un yo tenía entonces 31 años y sí hubo un movimiento general de repudio a la violencia estoy de acuerdo con usted que no hubo tantos muertos hay una placa que dice nombres y dos apellidos de cada uno de los muertos ahí en la plaza de Santiago en Tlatelolco pero con treinta y tantos más o menos pues sí no pasan de ahí y dicen los nombres y los apellidos pero los papás nunca han aparecido efectivamente nunca han aparecido sí murieron gentes un compañero de trabajo de una empresa Regio Montana salió a comprar el pan y lo atravesó una bala cuando iba de regreso con su bolsa de bolillos pero después pasados dos años me tocó en Echegaray que es donde yo vivo en la misma acera de mi casa vive el general Toledo Hernández Toledo Hernández Toledo a que le meten el balazo el 2 de octubre fue el primero que balearon al general y sí el batallón Olimpia y todo esto que se ha fantasmeado un poco y la situación que se vivió yo la vi muy bien reflejada en una película muy poco vista en México que se consigue pirata en algunas partes yo no he logrado conseguir ni pirata este Rojo Amanecer Rojo Amanecer Rojo Amanecer que es una película que refleja la sensación que se vivió mis hijos eran muy niños yo tenía 31 años y así fueron las cosas había notado yo otra cosa este ahorita que hablaba de Echeverría y Colosio Díaz Ordaz no se atrevió a lo que después pasó con Colosio se puso incómodo y se murió y no fue de gripa este y también la visión distinta entre la inmolación de Jean Palat en Praga contra las peticiones pequeñas que de alguna manera la importante y la que más dolía era la disolución social definitivamente y así fueron las cosas y Jean Palat el único acto de violencia que comentó fue contra él se empapó en gasolina y se prendió en la plaza y fue también en el 68 fue muy distinto el 68 yo estaba muy recién llegado a México y me sorprendía que en Monterrey no pasaba nada chamacos alborotados hacen mucho ruido aquí no pasa nada sí estoy de acuerdo en que nacionalmente no tomó importancia pero localmente en la ciudad sí sí la hubo en su momento en México sí y sigue hasta el momento ah no el 2 de octubre no se olvida se sigue diciendo el 2 de octubre no se olvida y es el grito que siguen teniendo es una huele viejitos algunos en el gobierno del Instituto Federal y viven de eso es maravilloso no, y viven bien también su paisana era Doña Rosario también viven de eso Doña Chayito cualquier causa de hace 30 años vale la pena y saca uno para comer sí patrocinio el famoso Salvador de la Roca el pino tiene hasta su casote en Conavaca con la alberca es maravilloso pero no usa desodorante por eso no lo entrevistan porque es insoportable lo que huele bien adelante adelante gracias buenas noches primero que nada señor Bialpando no sé si la mayoría de quienes estamos aquí tenemos conocimiento de quién es usted yo en lo personal no me hubiera gustado a lo mejor en el inicio tener una breve introducción de a mí también pero lo que pasa es que se me hace horrible y muy feo y mal gusto como fue hace ocho días entonces yo le pedí a Claudia Sánchez que ni digas nada ya llegué ahí sigo pero bueno ya después de escuchar su plática que lea el ridículo mi pregunta es según su punto de vista qué hubiera pasado si esa no hubiera sido la reacción del gobierno en contra del movimiento estudiantil qué habría pasado es que en la historia no existen los hubieras no por eso le pregunto no sé su opinión no lo sé o sea lo que sí sé es que el presidente pudo haber actuado de otra manera más inteligente y perdió los estribos quizás un exceso de autoridad y quizás verdaderamente por sentirse patria no sé qué hubiera pasado es decir es difícil adivinar pero sí sé que pudo haber hecho otra cosa hacia dónde nos hubiera conocido no sé es como hoy hoy una mañana platicaba con un amigo sobre el candidato Felipe Calderón a mí se me hace maravilloso el tipo y no lo conozco apenas lo acabo de conocer el martes pasado que tuve la fortuna con él con 20 agentes y él con él porque no sé si por panisto no me importa si fuera panisto o no sino porque me permite a mí en lo personal y los invito a que si mañana pueden conseguir aquí el diario monitor o verlo en internet vean mi artículo de mañana me permite romper un esquema que yo había diseñado hace tiempo hace unos meses en febrero publicé un articulito déjeme que salga para tangente pro en el que comparo el proceso electoral de 2006 con lo que pasó en el año de 1828 en el que compiten tres candidatos que por razones que no vienen al caso voy a platicar mucho corresponden en sus características y similitudes y analogías a los candidatos que había en febrero del 2005 es decir Krill Madrazo y López Obrador que tienen una serie de paralelismos verdaderamente sorprendentes y casi casi mágicos con lo que hacían el secretario Gómez Pedraza que era como el Krill del momento lo que decía Anastasio Bustamante que era como el Madrazo del momento y lo que hacía Vicente Guerrero que era como el peje del momento el cúmulo de circunstancias personales más las circunstancias políticas más una serie de sucesos comencé a examinarlos y lo publiqué por supuesto me llevé mil aplausos y mil mentadas porque la cosa es muy polémica me hacía pensar por supuesto el historiador no es profeta pero puede advertir me hacía pensar que nos estábamos encaminando porque las cosas estaban dándose tal cual 1828 a un momento tal en el que por razón de estado gana el presidente gana como presidente Gómez Pedraza es decir Krill pero en 1828 Guerrero el peje de entonces no se deja y organiza un motín popular una violencia tremenda que obligan al congreso a declarar nula de elección y lo designan a él por la fuerza de las armas como presidente de la república lo estoy resumiendo en tres patadas pero dice todo un desarrollo gigantesco largo que en resumen son tres cuartillas cerraditas pero en su documento original son 16 cuadros comparativos de lo que estaba pasando y me encantó Calderón porque me rompe ese círculo al desaparecer Krill y al estarse matando a los del PRI no queda más que vencer al demagogo o sea con todo respeto para los que crean en él pero yo francamente no y me encantó Felipe Calderón porque me permite romper al demagogo o me permite romper a el gran mito mexicano de voltear siempre hacia atrás y ser como antes quiere ser como Juárez eso ya pasó y me encantó también por otra razón histórica también más más importante se me figuró dos personajes Madero venciendo al gigante el gigante que es el PRI que es lo mismo finalmente o David venciendo a Goliat porque más está chaparrito el condenado lo acabo de conocer el martes pasado yo nunca había hablado con él y entonces pensé bueno este hombre pudiera dar el brinco no sé si sea bueno o malo no sé más de él no sé si pudiera ser buen presidente o no no sé no puedo anticiparlo pero sí sé que permite romper una dinámica histórica que nos estaba llevando a que el año pasado hubiese una violencia brutal con el riesgo de que llegue quien llega a la presidencia que a mí francamente como muchos otros capitalinos nos espanta porque nosotros sí lo conocemos bueno perdón mire yo quisiera decir yo soy prima de Gustavo y tengo 89 años ¿verdad? este su modo de él de ser tan serio y todo quizás provenga de que cuando tenía como 14 años vivían en Oaxaca yo soy oaxaquina también y la casa donde vivían se cayó en un temblor pero se cayó fue en la noche salieron salieron ellos corriendo del susto y Gustavo precisamente se quedó adentro y le cogió las piernas pues un pedazo de techo ¿verdad? no sé qué cayó entonces pues ya lo sacaron y quedaron con lo puesto que era muy pues en la noche lo que traían ¿verdad? así es que fue una época muy dura para ellos y entonces ya se fueron a Puebla ahí este pues vivimos la familia pero yo le quería decir eso que probablemente su manera de ser tan tan seria vendría de eso pues muchas gracias qué bueno que hable bien de él así no quede mal con ustedes ya ve mándeme cuando un presidente termina el mandato qué le queda o sea qué le quedó a Gustavo después qué hizo qué hizo bueno varias cosas en primer lugar es un hombre que queda profundamente resentido porque desde el momento mismo de la campaña electoral de Echeverría fundamentalmente en Morelia en la Universidad Nicolaita de San Nicolás Hidalgo Echeverría se avienta un discurso el primer presidente que habla en contra de su antecesor es él y todavía no es presidente y lo pone el asco al pobre de don Gustavo ahí don Gustavo piensa en cambiar de candidato pero ya no puede repito la dinámica del sistema ya impedía que el presidente se metiera y finalmente los años que es presidente Echeverría don Gustavo la pasa muy mal porque Echeverría se la pasa atacándolo día tras día inclusive el 2 de octubre de su primer año como presidente monta guardia de honor en Tlatelolco un minuto de silencio por los muertos de Tlatelolco en fin hace una serie de cosas que lastiman muchísimo a Gustavo Díaz Ordaz y su momento de alguna manera de regresar a la escena nacional viene cuando es presidente José López Portillo López Portillo había trabajado en la Secretaría de la Presidencia bajo las órdenes directas de don Gustavo como subsecretario había sido el abogado de la presidencia entonces le tenía mucho cariño y respeto y don Pepe pensó en él para ser el primer embajador de México a España con motivo de la restauración de las relaciones diplomáticas se fue allá pero no le gustó no le gustó y se enojó mucho estaba enfermo de un ojo y votó a la embajada un buen día se regresó a México y se acabó ni siquiera se despidió del rey ni nada la votó llegando a México causó gran polémica esta actitud de él pero él dijo que ya estaba cansado de todas esas cosas y fue cuando se aventó aquella famosísima entrevista que todavía se repite en la parte de la televisión de vez en cuando cuando regaña un reportero que le dice oiga usted que siente el 68 y el presidente Díaz Ordaz le dijo mire muchachito así de lo que estoy más orgulloso de mi vida es de 1968 porque me permitió salvar a México después se murió y dicen que algo dijo que él estaba enfermo de un ojo y que dijo yo en México sigo viendo dos presidentes sí se refería a Echeverría y a López Portillo ese ya es el lenguaje aquí muy irónico acuérdense que en Monterrey se le pusieron un estatus a López Portillo a caballo se cayó ¿se cayó solita o la tiraron? sí no no ¿quién más? no jamás jamás si usted inclusive ve la casa donde vivió el presidente donde vive todavía una de sus hijas la casa es una casa no modesta es una casa bien acomodada en el Pedregal pero es de los pocos presidentes que salieron sin mácula en su honor como hombre probo no es ni López Portillo ni es tampoco como Miguel Alemán hay un momento Don Adolfo Ruiz Cortines por ejemplo vive en una casita en la costera de Veracruz después de ser presidente hasta ahí muere López Mateos no alcanza el tiempo para vivir y disfrutar si es que hubo alguna riqueza porque como ustedes recuerdan a los dos años perdió el sentido y vivió tres, cuatro años en la inconsciencia total hasta que se muere Don Gustavo vive más o menos bien pero no es un hombre rico y Echeverría a pesar de lo que se diga es un hombre con cierta austeridad a lo mejor tiene un hotel en Cancún pero todavía no lo demuestra mucho no es lo que se acostumbró después o lo que se acostumbraba antes entonces yo creo que por lo menos Ruiz Cortines López Mateos y Don Gustavo guardaron la compostura y no metieron la mano al presupuesto porque no lo requerían eran la patria y la patria no anda con problemas de dinero entonces yo creo que sí fueron honrados ¿quién más? ¿quién más? cuando ya se hace presidente ¿por qué ponerse en contra de…? Hay varias versiones bueno, no solamente en contra de Díaz Ordaz la primera versión y la más importante es que enloqueció no, no lo digo yo es la teoría si ustedes han visto los libritos maravillosos de Daniel Cosío Villegas uno de ellos especialmente que se llama El estilo personal de gobernar que es un análisis crítico de Echeverría Cosío Villegas llega a la conclusión de que un trastorno mental provocado seguramente por la sensación de poder hizo que el presidente Echeverría se volviera pues si no loco la palabra exacta debe ser un hombre esquizofrénico que tenía una serie de manifestaciones muy peculiares la primera era la locuacidad verbal de hablar, hablar, hablar sin ton ni son acuérdense que se le atribuye aquella frase maravillosa que resume a México no, arriba y adelante eso fuera poco ni nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario este es el tono de hablar al presidente Cosío Villegas mismo y José Fuentes Mares que era un hombre que yo admiraba mucho y quería mucho y que por culpa de él o gracias a él vine por Piaza Monterrey hace como 20 años por Fuentes Mares para conocerlo aquí decía que el presidente Echeverría tenía la manía de que cuando le hablaba a un auditorio como este pequeño en realidad él le hablaba a toda la república cuando hablaba de un teatro lleno gigantesco le estaba hablando al mundo y cuando pura casualidad hablaba en Naciones Unidas le hablaba a las galaxias eso era Echeverría finalmente al igual que pensaba Fuentes Mares que lo escuché decírselo aquí mismo en Monterrey el agravio que Echeverría le causó a Monterrey creo que no se les olvida cuando tuvo la osadía y venía el sepelio de don Eugenio un comentario nada más en mi opinión en el siglo pasado nada más hubo dos presidentes que valieron la pena y los dos se apellidan Díaz don Porfirio ahí estamos de acuerdo no, don Gustavo también lo que pasa es que don Gustavo no es historia todavía por eso es bien difícil y yo no sé como señor Bunes que tenía 31 años pero yo tenía 11 años en ese momento entonces como sea ya me tocó ver sentir un poquito y en el caso mío muy personal por la zona de la ubicación de mi casa de mis papás oler hasta la pólvora y escuchar los balazos o sea sí se oía ¿quién más? ¿quién más por ahí? no, en 71 eso fue en 71 todavía todavía estaba yo soltero en 71 tenía yo apenas ¿cuándo? el 10 de junio cuando era conazo no, todavía estaba en casa está más cerquita de casa de mis papás todavía está en San Cosme y el circuito anterior actualmente pero ese fue ya fue chévería mándeme utiliza utiliza el ejército regularmente para los problemas electorales o problemas en donde siente que se va a desbordar el orden era común históricamente a partir de de Carranza o de o de los presidentes ya ¿cómo se llama? Calles Obregón etcétera mire sí y no déjeme decirle que primero hay que recordar que hasta el presidente Cárdenas todavía se sucede en San Luis Potosí el último movimiento revolucionario de Saturnino Zedillo es decir el ejército es empleado efectivamente para poner el orden porque hay brotes cada vez más esporádicos pero brotes al fin hasta los años 38-39 luego el ejército tiene que ser usado para aplacar a dos candidatos presidenciales que son muy latosos en el 40 a Juan Andreu Almazán y en el 52 a Enrique Guzmán luego lo utilizan a partir del gobierno del presidente Luis Cortines en contra de dos tres grupos muy específicos los campesinos de Guerrero con Rubén Jaramillo y estos los maestros con Otón Salazar y los ferrocarrileros con Valentín Campa ahí tienen que entrar el ejército a someterlos porque si son muy levantiscos luego lo utilizan en época del presidente Díaz Ordaz en dos tres momentos uno contra los médicos en la Ciudad de México que hacen un gran borlote en 1966 y luego en Sonora y en Morelia entran aplacan a los universitarios también y luego en el 68 a partir de ahí no lo vuelven a usar o lo usan pero sin uniforme pues se ven pelones todos los que son ellos lo que pasa es que eso es constitucional es decir la Constitución marca que las Fuerzas Armadas tienen confusión entre otras en caso de que lo pida la Autoridad Civil coadyuvar al restablecimiento del orden público entonces pueden entrar lo que no es constitucional es que persigan al narcotráfico porque eso no lo dice la Constitución nada más dice orden público no dice al delito y al crimen organizado pero bueno es otro tema ¿alguien más? mándenme en internet en internet www.diariomonitorpegadito.com.mx entonces ahí ve mañana como me le lanzo a Felipe Calderón pues sí no quiero hacer nada de todas maneras mándenme señor sí como no no el gobierno de Sordaz no porque es presidente de la Cámara de Diputados en el segundo trienio de Díaz Ordaz en los tres últimos tres años él es quien le coloca la banda presidencial en el pecho al presidente Luis Echeverría lo premian también con alguna cosa y lo hacen jefe del gobierno de la Ciudad de México al regente de la Ciudad de México y lo corren con el arconazo del 10 de junio también es del otro de los que reivindica López Portillo y por eso en agradecimiento a López Portillo le ponen su estatua a caballo que yo la quería ver también aquí le pusieron estatua a Fidel Velázquez aquí son bienes estatuarios los próceres del PRI muy bien mándenme ¿alguien más? por aquí señor Bules la verdad ¿sabe qué? no sé creo que es en el 72 73 por ahí no me acuerdo muy bien no estoy seguro es que no llegué al final de su vida no me acuerdo francamente 72 ah pues sí más o menos me atinaba me acercaba yo bueno pues si no hay nada más muchas gracias la semana que entra tienen ustedes fiestas oaxaqueñas señor no voy a estar aquí feliz porque hay fiestas oaxaqueñas entonces ustedes no tienen inconveniente yo regreso aquí con ustedes dentro de 15 días y el tema a tocar sería quizás mucho más divertido repito por sus rasgos psicológicos Antonio López de Santa Ana gracias hasta luego hola